Estamos con un grupo de emprendedores que están por segunda vez reuniéndose presencialmente luego de ayer haber ensamblado y haber trabajado colaborativamente a través del ciberespacio enseñándonos lo que puede funcionar el teletrabajo y cómo ellos han desarrollado este modelo después de varios intentos. Estamos apoyándolos desde hoy, pidiéndoles que aceleren el proceso, que nosotros vamos a tratar de tumbar barreras y darle los recursos necesarios para que rápidamente puedan entrar a etapa ya de producción. Están en etapa de prueba, dentro de muy poco inician la etapa ya de, digamos, pruebas mecánicas y pruebas ya con el INVIMA para poder darle al servicio a Barranquilla y al mundo unos ventiladores, como lo hemos dicho, de eficiencia, de eficiencia en costo y además hechos aquí y que respondan a las necesidades de tiempo que tenemos los barranquilleros para tener respiradores de calidad. Entonces, esto es nuevamente una muestra de que en momentos difíciles estos grupos de jóvenes y de emprendedores han decidido estar a la altura del reto que nos impone el mundo en el día de hoy. Así que me siento orgulloso de conocer esto, conocerlos a ellos y saber que hay gente con esta madera en Barranquilla. Gracias. 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 Gracias.